Buenas gente, Cesar, yo te he vuelto una vez más en Ghost Trick. En el capítulo anterior efectuamos tremendo rescate marítimo que terminó saliendo bien a la vez que mal porque terminamos haciendo un tremendo forado dentro de un submarino en el cual se iba a efectuar el trato entre el Cis, el malo y esta gente azul. Salió regular y pues ahora estamos con el agua literalmente, bueno, de no ser porque nos movimos, pues la tendríamos mucho más arriba del cuello, aunque parece que eso va a ser inevitable. Básicamente estamos muertos, pero algo nos rescató en el último momento y ahora toca averiguar qué es. Capítulo 17, las 5 con 10 AM. El submarino sigue hundiéndose, sin prisa pero sin pausa, en su largo viaje hacia el fondo del mar. Lin y la señorita vieron cómo la oscuridad y el agua salada se cernían sobre ellas, pero en el último instante algo las salvó. Ahora ese algo las mira con calma. Una gran duda invade mis pensamientos. ¿Qué rayos es esta cosa? ¿Hola? ¿Qué rayos es esta cosa? 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 Vaya entidad más... ¡Eres familiar! Tienes el guante y todo. Veo que has conseguido sobrevivir, detective. ¡Ay, no! ¡Ese tonito me suena! ¡Eh, tú eres! Disculpa mi aspecto. Parece que he perdido mi cuerpo. Ah, y tú. Tú eres el fantasma que ha estado salvando a Link toda la noche, ¿no? ¿Sabías que existía todo el tiempo? Por supuesto. ¿Qué si no podía explicar que sucedieran todas esas cosas sobrenaturales? Si lo sabías, ¿cómo es que no has hecho nada al respecto en todo este tiempo? ¿Y cómo es que has decidido salvarnos a todos de repente? Pensé que querías vengarte de nosotros. Realmente no lo sé. ¡Por favor, tienes que decírmelo! ¡Tengo que saberlo! ¿Quién rayos eres? ¡Cicel, mírate! ¿Qué te ha pasado? No puedo aferrarme a esta imagen de mí mismo por más tiempo. ¿No puedes recordar quién eres? Exacto. He recorrido todo este camino esta noche tratando de encontrar mi memoria perdida. Durante gran parte de la noche pensaba que yo era tú, Cicel. ¿Cicel? Yo no me llamo Cicel. Apuesto a que lo recordarás muy pronto. ¿Quién eres y también quién soy yo? ¿Qué? El hombre que tengo frente a mí no soy yo. ¿Estoy aún más lejos de la verdad? Quizá no. Algo se agita en mi mente. Un recuerdo a punto de emerger. ¿Conozco a este hombre? Ahora que me he despojado de la imagen de mí mismo, me siento como si estuviera un paso más cerca de la verdad. ¿Qué? ¿Vas a contar tu triste historia o qué? Oh, bebé. Nos han dado de lleno. Es el fin de este submarino. La sala de máquinas está destruida. Hay un agujero en el casco y no deja de hundirse mientras hablamos. ¿Qué estás haciendo aquí? Creía que tenías un acuerdo con esa gente. Me han traicionado. Fue un tonto al confiar en ellos. Ahora ya tienen lo que querían. ¿El trozo de Onitzel? No sabía que lo hubieran descubierto todo. ¿Quieres decir que han descubierto la fuente de tus poderes? Sí. La radiación del meteorito tiene dos efectos sobre las criaturas vivas. Proporciona poder y tiempo. Si no te importa, nos gustaría oír más. ¿Qué es esa radiación? Bueno, sí. Primero radiación, efecto, poder. ¿Qué hace? Estos diez años, he observado al superintendente de ese depósito de chatarra llevar a cabo su investigación. Y creo que en parte lo he descubierto. La radiación del meteorito proporciona poderes especiales a los espíritus. Como la posesión y la manipulación de objetos. Y en mi caso, intercambiar objetos. Bingo. Por lo visto, hay diferencias individuales en los poderes que conseguimos. Y parece que estos poderes cambian con el paso del tiempo. ¿De verdad? Sí. Mis poderes han cambiado durante estos últimos diez años. Al principio solo podía manipular pequeñas criaturas vivas. Y sobre cómo conseguimos estos poderes, es sencillo. ¿Sí? ¿Cómo entonces? En pocas palabras, morimos mientras estábamos expuestos a la energía emitida por el meteorito, su radiación. ¿Esa es la causa? ¿Morir mientras se está expuesto a la radiación? Ese día, hace diez años... Te pegó el meteorito y... Moriste... Y entonces has vivido manipulando tu cuerpo todo este tiempo. ¿Cómo? Espera, espera. Y lo de los diez años y lo del amanecer, veremos. Un fragmento de ese meteorito me atravesó el corazón y morí. Así que, por supuesto, recibí poderes especiales. ¡Eh! Espera un momento. ¿Así es como conseguí yo mis poderes también? ¿Sabes? Puede que tengas razón. ¡El cráter! ¡Ahí estaba el meteorito! ¡Claro! Claro, moriste ahí. Y estaba el meteorito justo, justo, justo. ¿No están los restos de Onitset todavía ahí en ese parque, en el fondo del cráter? Tienes razón. Así que eso debe significar que yo también debí morir en presencia de la radiación del meteorito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera. ¿Ya? Tengo algo en la cabeza. Pero veremos cómo se resuelve. Radiación. Efecto tiempo. Otro efecto que la radiación del meteorito tiene en nosotros es que nos da tiempo. Y creo que ese efecto de tiempo está relacionado con el tema de la muerte, pero no está de todo claro. Así que el hecho de que pueda regresar a cuatro minutos antes de la muerte de una persona, ¿es otro efecto de ese meteorito? Una de las características del poder del meteorito es su capacidad de repetir el momento de la muerte. ¿Repetir el momento de la muerte? ¡Ay! Todo es tan extraño y confuso. No puedo digerirlo todo. Para mí eso tiene tanto sentido como cualquier otra cosa. Sé que es extraño y confuso, pero ese es más o menos el resumen del objeto que atravesó mi cuerpo. Gracias a ese fragmento de meteorito, mi propia existencia es una contradicción. ¿Qué quieres decir? ¿La contradicción? Cuéntame. Ese día, cuando el fragmento atravesó mi corazón, perdí la vida. Sin embargo, como permaneció dentro de mí, el fragmento siguió regenerando mi cuerpo constantemente. En otras palabras, mi cuerpo alternaba entre los momentos que separaron mi vida y mi muerte. ¿Qué? Las funciones vitales de mi cuerpo se detuvieron hace 10 años, pero el tiempo de mi cuerpo está eternamente detenido en el momento justo antes de la muerte. El tiempo se detuvo sin más, ¿eh? Así que simplemente existía, sin estar realmente vivo ni realmente muerto. Eso es a grandes rasgos el resumen de estos últimos 10 años para mí, desde ese incidente en el parque. Mi cuerpo no ha envejecido ni un día. Mi pelo no ha crecido ni un centímetro. Ahora que lo pienso, ese viejo de la paloma mencionó algo. Dijo que no pudo cortar el cuerpo de ese tipo con el escalpelo. Creo que en cuanto se realizaba una incisión, su cuerpo se regeneraba. ¡Vaya! Entonces, digamos que está como en una especie de estado... Bueno, él mismo lo dice, congelado. Podríamos llamarlo como una especie de estado cuántico. Tipo, está vivo y muerto a la vez, pero... Lo estamos viendo. Onda. Cosas. Venganza. Cuéntame, ¿en qué consistía tu venganza? Antes de abandonar este país, quería hacer una cosa. Quería vengarme de la gente que nos robó nuestras vidas. ¿Nuestras vidas? Hice un trato en el que esos tipos se comprometían a cooperar. ¿Cooperar? ¿Te refieres al secuestro? Todo fue muy bien. Yo manipulé al ministro de justicia e hice que emitiera la orden de ejecución. Pero pensé que cancelaría la ejecución en el último momento. Así que por eso quería secuestrar a su hija. Pero secuestraron a la chica equivocada. ¿Qué lejos estaba de saber que tenían sus propias razones para cooperar conmigo? Su objetivo era acabar con todo aquel que tuviera algo que ver con Onitsi. El detective Yaud era una de esas personas. Así que ellos estaban encantados de cooperar. El inspector Cabanera y el súper del depósito de chatarra. También ellos eran objetivos suyos. Y resulta que... ¡Tú mismo, claro! ¡Tú mismo sabes mejor que nadie los efectos de ese meteorito! Incluso yo también era uno de sus objetivos. Así que robaron mi fragmento de Onitsi y aquí estoy. Pero tenían un objetivo más. El último eras... Tú, detective. ¿Yo? ¡Claro! Ella fue un testigo. Al fin y al cabo. Un objetivo final. Si no hubieras estado en el parque ese día hace 10 años... Yo nunca hubiera pensado en hacer algo tan estúpido como tomar un rehén. Vale. Pero yo no era más que una chiquilla jugando en el parque. Sí, lo sé. ¿Me? Diez años después, eras una detective que investigaba el caso del detective Young. Esta noche te invité a un lugar tranquilo a las afueras de la ciudad. Era una trampa. Claro, el encuentro. ¿Qué fue lo que se dijeron? Te dije quién era. Nunca viste mi cara ese día hace 10 años. Así que por supuesto no me reconociste. Me acuerdo. Muy bien. Me vale. Entonces, ¿qué hizo? Uh, alcanza muchísimo. Te poseí para que me dispararas. Oh, claro, y entonces por eso no recuerda nada Y efectivamente, para crear una prueba Tu subconsciente se resistió, que poder más increíble Era la primera vez que no podía controlar a alguien por completo Por eso me falló la puntería y el primer disparo erró el objetivo Oh, muy bien El depósito de chatarra estaba equipado con cámaras de seguridad Sabía que te buscarían por asesinato Ese era mi plan, fin y al cabo Y aquí partió el juego ¿Cómo me gustaría poner los audios de este capítulo? Pero ellos tenían otros planes, querían eliminar Y entonces, algo fastidió completamente su plan Aparecí yo Se suponía que iba a reunirme con ellos después de eso Pero algo salió mal ¿Qué sucedió? Mi cuerpo desapareció Ajá, el inspector de blanco fue el responsable de eso Mi preciosa moneda de cambio estaba en ese cuerpo Tenía que recuperarlo a cualquier precio Ese inspector me creó un sinfín de problemas ¿Pero por qué iba esa gente a por mí? Yo nunca había oído hablar del meteorito de Onitsed Porque estabas investigando el caso de Yao Creían que antes o después descubrirías lo de Onitsed De acuerdo De acuerdo, ¿quién lo diría? Ahora el tema es ¿Por qué sabe esta gente azul? Todo este tema de Onitsed y toda la cosa ¿Onda era alguna especie de experimento suyo que les salió mal? Yo qué sé I don't know ¿Son extraterrestres? ¿Por eso son azules? Jajaja ¿Quién sabe? Y esa más o menos es toda la historia Lo único que queda por hacer es esperar a que la presión del agua destruya a este submarino ¡Ay no! No hay ningún núcleo que enlace desde aquí con la superficie del agua Tengo una idea Descolgamos la línea de teléfono y... No hay cables de comunicación a esta profundidad Querían que este submarino fuera mi ataúd Un ataúd para los muertos No hay escapatoria Pues básicamente es eso Hasta luego gente Fue un placer hacer esta serie Este tremendo juego Creo que ya entiendo más o menos Lo que has estado sintiendo estos 10 años ¿Que tú qué? Esta sensación Aislada de todo el mundo Completamente solo en un submarino Hundiéndose lentamente hacia el fondo del mar infinito Así debía sentirte todo este tiempo Oh, despertó Camila Y es gracioso porque justo se acaba de remecer mi edificio ¡Lin! ¡Camila! ¡Eso es verdad! ¡Estamos atrapados aquí! ¿Qué? ¡Ay! No es nada weón a Camila O sea, sabe bien qué está pasando Si mi papá Si mi papá está bien aquí Apuesto que nos salvaría ¡Ay no! Desesperación ¡Ay Camila! ¡Lo siento mucho! ¡Qué raro! ¿Qué sucede, Cicel? Hay algo que no entiendo ¿Por qué se tomaron tantas molestias Para separar la sala de control? ¿Qué? ¿Por qué no robaron sin más el trozo de Onitsi Y escaparon Si eso es lo que querían? ¿Por qué tuvieron que deshacerse de tu cuerpo en el mar? Esa es una buena pregunta Pero creo que el por qué ya no importa Nunca encontraremos mi cuerpo No tengo ni idea de dónde lo lanzaron ¡Espera un momento! ¡Sí lo sabemos! ¡Oh! ¡Buena! Esto nos dirá dónde está el detective Yaud Ese regalo del inspector de blanco Tiene nombre, ¿sabes? ¡Exacto! El detective Yaud me dijo que se lo guardara Y la bala todavía está en su cuerpo En la sala de mando, ¿no? En ese caso deberíamos saber con exactitud Dónde está usando esto Pero... Incluso si descubrimos dónde está ¿Cómo llegaremos allí? Deberíamos poder averiguar algo entre los tres Con nuestros poderes ¿No, señorita Lynn? ¡Eso es! Ah, espera un momento ¿Y con un torpedo? ¿Un torpedo? En cualquier caso es demasiado pronto para rendirse Parece que el detective Yaud es nuestra única esperanza ¡Vamos! ¡Empezamos! ¡Llegó la hora de los triqui-triquis! A ver, ¿dónde estaban todos? Eh... No veo al... No veo al Cicel Malo Eh... ¿Misil? O sea, Camila Bueno, vamos a empezar Así que mi papá no está aquí en el submarino No te preocupes Vamos a ir con él ahora mismo Vale Espero no haber molestado a Lynn Por lo que dije sobre que papá nos salvaría si estuviera ¡Oh! No te preocupes por eso Comentarios como ese no le afectan a la señorita Lynn Es muy dura de roer Sí, sí Yo también voy a empezar a ser más dura Quiero que mi papá esté orgulloso de mí ¡Señorita Camila! Estoy seguro de que tu papá está muy orgulloso de ti, Camila Y... ¿Misil? Cuéntame De acuerdo ¿Qué hacemos ahora? Vamos a encontrar la sala de mando que ha lanzado a algún sitio del mar ¿Qué? ¿Cómo? Solo para que lo sepas El agua no me gusta mucho Según Lynn La clave de nuestro plan es un torpedo Una especie de misil ¿Misil? ¡Tienes un misil aquí mismo! Yo no creo que esté hablando de ese tipo de misil Bueno, ¿dónde habíamos visto otro de mis... Perdón ¿Torpedo? Sí, ya sé, ya sé dónde Pero tenemos que llegar hasta allí A ver Así, su cáscara estará sin duda en la sala de mando, ¿no? ¿Pero sin el fragmento? Está ahí, sí Pero no sé si lo llamaría una cáscara El reloj del detective Yaud nos dirá exactamente dónde está Correcto Él dijo que era un receptor de radio, ¿no? Todavía debe haber otro torpedo en este submarino Si lo usamos, podemos llegar al detective Yaud Es un plan brillante, detective ¿Eso crees? Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Cabalgar a lomos del torpedo? ¡Claro que no! ¡Van a serlo ustedes, muchachos! ¡Jo! En parte me hubiera gustado verlo ¿Querías ver cómo me hundía? Supongo A ver, a ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Puedo accionar esto? ¡Uh! ¡Hola! ¡Oh! Espérate, este no es la... ¡Ah, calmado! Este es el dormitorio de este weón ¡Hola! ¿Por qué esta máquina me lanza uvas? Bueno, este parece el camarote privado del primer oficial, ¿no? Esta máquina es probablemente para que coma uvas cuando está en la cama ¡Ah! ¡Esta suena divina! He estado pensando en esto un rato ¿Pero no crees que el uso de la tecnología de este país es un poco raro? Dice un tipo que hizo un trato con ese país De todos modos, parece que el brazo de esta máquina está estropeado Y tanto, parece que voy a tener que manipularlo yo mismo, yo merito ¡Oh, mira! Tenemos aquí una... Una de esta... Es una línea interna en todo caso Sala de torpedos, sala de... Sí, obviamente, sala de torpedos La sala de torpedos, ¿eh? Debe haber otro torpedo por ahí Iré a comprobarlo ¡Ah, ya veo! Vas a usar un misil para forzar la entrada ¡Hasta la de control! Bueno, no sé si forzar la entrada No queremos que el detective Yao destalle Pero algo parecido Nosotros también subiremos a la sala de torpedos Arriba es sin duda más seguro Vale, entonces te veo allí Aunque básicamente están retrasando lo inevitable Que es que van a morir ¡Van a morir! Y ya... Básicamente no va a haber nada Que podamos hacer con eso Para hacer que los torpedos pueden lanzarse manualmente Usando estos interruptores Hay dos tubos, así que debe quedar otro Lo primero que debemos hacer es cargarlo en el tubo Cuando se trate de misiles ¡Puedes contar conmigo! Perfecto Introduciré las coordenadas de la sala de mandos en el torpedo Ok Y curiosamente hay un panel ahí Acabo de encenderlo Deberíamos poder usar los interruptores ahora Vale, intentémoslo ¡Buena suerte! So Veamos Ah, está misil ahí Bueno Baja El interruptor no se mueve Quizá esté roto Pero no creo que todo el dispositivo esté roto Funcionaría si pudiera mover este interruptor Tenemos que encontrar la manera de que se mueva Pero no puedo hacerlo con mis poderes solo Entonces ¿Misil, compañero? ¿Qué les ocurrirá a estas dos damas? Creo que depende de nosotros y de nuestros poderes ¿Qué? No es momento de quedarse quieto sin hacer nada dudando ¿Me prestarías tu fuerza, misil? ¿Yo? ¡Por supuesto! ¡Cuenta con ello! Entonces Eh, calmado Tengo que sacar a Cicel del medio Y Cambiar La balanca mala por la buena, supongo Ahora sí Uy Uy Dale Truqui, truqui Ahora sí ¡Buena! Ahí lo tienes ¡Allá vamos! El torpedo parece operativo Todo está listo por aquí también Pero hay algo raro ¿Qué pasa? La sala de mandos parece que se está hundiendo lentamente ¿Hundiendo? Parece que perdió su fuerza motriz Me pregunto qué habrá pasado No lo sé Pero supongo que lo averiguaré Vale Métete en el misil Lo lanzaré contigo dentro Vale, gracias Adelante entonces Unas últimas palabras No quiero irme sin despedirme, vale De acuerdo Entra en el misil No hay tiempo que perder Vale, voy La sala de mandos sigue hundiéndose Me preocupa Me pregunto qué está pasando A mí también me preocupa Mejor que me dé prisa Pero lo dicho Quiero despedirme Bueno No voy a poder hacerlo de Camila Ya he establecido la trayectoria del torpedo Está dirigido hacia la sala de mandos Donde está el detective Yao Tras 12 segundos después del lanzamiento Pasará junto a la sala de mandos Durante un instante Ese instante será tu oportunidad De saltar a la sala de mandos Lo entiendo Y luego encontraremos la manera De volver y salvarlas Esta será mi última hazaña esta noche Esperen hasta que volvamos De acuerdo ¿Habrá alguna forma? Vale ¿Vamos misil? ¿Misil? Yo Lo siento No puedo ir ¿Qué? ¡No puedo! ¿Cómo me voy a ir? No puedo dejar a la señorita Lin Ni a la señorita Camila ¡No puedo! Misil Cambia las enchufas Para que el misil pudiera lanzarse Tendrás que hacer el resto solo, Cecil Yo No puedo No puedo pedirle a misil Que venga conmigo Entiendo exactamente Cómo se siente Oh Quiero que vayas misil ¿Qué? Pero señorita Lin Si te quedas aquí Nuestro vecino no cambiará Pero si vas con Cecil Puede que ocurra algo Y esa es nuestra única esperanza Pero ¿Qué pasará si si algo no ocurre? No podré verlas nunca más ¡Nunca más! ¡Incluso yo sé lo que significa! No No podría soportarlo No te preocupes misil Señorita Camila Sé que tú y si se puede conseguirlo Crean ustedes Los esperaré aquí mismo Nos vemos entonces No te preocupes Ay Misil Misil Tiene que estar llorando ahora mismo ¡Señorita Camila! Bien Buen chico misil ¿Estás listo? Recuerda Son 12 segundos después de que mueva el interruptor Estamos listos ¡Qué tenso! Sí, sé ¿Sí? Nunca supimos quién eras en realidad Pero eso ahora no me importa Porque me alegro de verte conocido Gracias por todo Y yo también me alegro de conocerte detective Pero nos vamos a ver muy pronto ¿Verdad Cici? ¿Verdad misil? Claro Lo prometemos señorita ¡Por supuesto! Nunca te olvidaré Pase lo que pase Allá vamos Buena suerte amigos Partimos Adiós Parece como el lanzamiento de un cohete al espacio Por la perspectiva Rellenando Igualando presión Soltándolo todo 12 segundos pueden parecer una eternidad Me esfuerzo constantemente en pensar en alguna manera de salvar a Lin y a la señorita Pero ¿Puede un rayo de luz y esperanza llegar tan profundo en el mar? Antes de obtener una respuesta Los 12 segundos han transcurrido Aquí Sinceramente Pensé que este cambio tenía que hacerlo yo la primera vez que jugué En serio Oh, parece que tenemos un problema ¡Desactive Yaud! Seguro que ese tipo Granny enmascarado hizo todo esto ¡Voy a morderlo! Mejor que no lo hagas Te podrías romper los dientes Que no tienes La sala de mando ha perdido su fuerza motriz y se está hundiendo Me pregunto ¿Qué va a hacer ese hombre enmascarado? ¡Hablemos con el detective Yaud! Bueno, ahora mismo tenemos... ¡Dos cadáveres! A ver, estoy acá ¿Yaud? ¿Qué ha pasado aquí? Siento la espera, detective Yaud ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Eres Cicel? Disculpa mi aspecto No me creo que lo consiguieses ¿Cómo está Camila? ¿Y qué hay de Lynn? Bueno, es una larga historia Le conté al detective Yaud todo lo que había sucedido en el submarino Yonoa ¿Así que el submarino está gravemente dañado? ¿Por qué le haría eso a su propio submarino? Ya quisiera yo saberlo Yo sé la respuesta a esa pregunta Lo hizo porque teme mis poderes ¿Tú nos has seguido? Ni siquiera me di cuenta Han sido diez largos años, detective Yaud ¿Tú eres... ¿Yomiel? ¿Cómo, cómo, 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 qué? Sí ¿Así que se acuerda de mí? ¿Cómo me iba a olvidar? ¿Ese es tu verdadero nombre? ¿Yomiel? Así es Pero la gente del Yonoa te llamaba Cicel Ese era solo un apodo que usaba en mis tratos con ellos No había motivo para decirles mi verdadero nombre ¿Me puedes hacer un favor? ¿Podría hacerte algunas preguntas? Llevo toda la noche intentando descubrir mi verdadera identidad Claro, adelante Estoy seguro de que aún hay muchas cosas que contarle ¿No es así, detective Yaud? Sí ¿Con que yo, Miel, eh? ¿Y de dónde viene Cicel? Bueno, ya veremos Hace diez años Eras un gran ingeniero en sistemas, ¿verdad? ¿Ingeniero de sistemas? ¿Qué es eso? Por cierto, yo soy un gran pomerania Bueno, es difícil explicárselo a un perro Es una persona a la que se le dan bien los ordenadores No quiero presumir, pero era uno de los mejores del negocio Así es como conseguí que me metieran en cierto proyecto ¿Proyecto? ¿Qué proyecto? Era un proyecto que pretendía reorganizar la información ultra secreta del gobierno Bueno, el objetivo era crear un nuevo sistema utilizando la teoría de programación multidimensional Un agente gubernamental me pidió que me uniese al proyecto No parece algo de lo que un gran pomerania pudiera saber nada Para mí no era más que otro reto laboral Sin embargo, ese proyecto también estaba amenazado por cierto plan secreto Pueden imaginar la clase de crimen que podría implicar el saber los secretos más importantes de la nación Nunca en la vida pensé que me vería envuelto en un caso de espionaje Jamás se hizo público, pero todas las organizaciones del país participaron en él Y entonces un día el nombre de cierto programador surgió como sospechoso ¡Oh! ¿Seguramente por posible filtración? ¡La madre que te pa... ¡Oh! ¡Por eso lo atraparon! ¡Madre, el amor hermoso! Fui yo quien había construido el núcleo del sistema La policía te arrestó y entonces sucedió ese incidente ¿Se le escapó alguna vulnerabilidad o algo? No lo sé Escapó de la sala de interrogatorios y tomó como rehén a la pequeña Linda Por cierto, detective Yaud ¿Cuándo se demostró que yo era inocente? Unos seis meses después de tu muerte Lo siento mucho, Yomiel ¡Oh! ¿De acuerdo? Seguramente era sospechoso de alguna filtración muy sensible Y al final, bueno, quedó absuelto Anda a ver, ¿quién era? Quizá alguien... De los mismos azules El motivo de la venganza Hace diez años... Mi alma se encontraba separada de mi cuerpo y había perdido todo Atrapado en la oscuridad eterna Existía en este mundo De eso no hay duda Pero nadie notaba mi presencia Eras como una sombra Viviente ¿De qué me servían mis poderes? No ayudaban a nadie Ni siquiera el paso del tiempo podía curar mi dolor De hecho, solo empeoraba las cosas Quería desaparecer Pero ni eso me estaba permitido La forma en que Lin lo describió es correcta Hundiéndome lentamente hacia el fondo del mar infinito Con un abrumador sentimiento de soledad Y desesperación Y quería que todos sufriesen lo que yo estaba sufriendo Por eso asesinaste a Alma Correcto Quería que supiese qué se siente al perder todo aquello que aún no le importa Quería que sintiese el mismo dolor que yo ¿Qué? Era el retorcido deseo de una mente envenenada por la soledad infinita Y entonces, mientras tramaba mi venganza Tuve una idea Urdí un plan para usar mis poderes y hacer un trato Y ahí contactaste a la gente de este país Vale Hay algo que no consigo entender sobre ese trato Estoy seguro de que tus poderes les serían muy valiosos Pero ¿Qué ganabas tú con ese trato? Una nueva vida ¿Vida? Les puse dos condiciones La primera era que me ayudasen con mi plan de venganza Y la segunda consistía en un renacimiento para mí ¿Renacimiento? Un nuevo comienzo, ¿no? Me daba igual si era una vida falsa o artificial Solo quería un receptáculo físico para mi alma Un nombre, una identidad, una vida normal Quería envejecer en una sociedad que me aceptase Y finalmente quería morir rodeado de una familia Esa era la clase de vida que les pedí Una vida completamente artificial Exacto Sabía que no podía aspirar a más Para que se hiciese realidad Sabía que hacían falta mucho dinero y poder Por eso decidí pedir al gobierno de una nación que me ayudase Y su respuesta final Ha sido la traición Uff A ver qué motivos tendrían A lo mejor Dominar el mundo, yo qué sé Lo tenían todo mucho más controlado de lo que pensaba Enviaron espías a este país E investigaron mis poderes por su cuenta Y Descubrieron todo sobre Onitsed ¿Y no sospechabas lo que estaban haciendo? En absoluto Fui un necio Entonces ¿Por qué se preocuparon de hacer un trato contigo? ¿Por qué no se limitaron a robar un trozo de meteorito de Onitsed del parque? No podían ¿Qué? Después de los incidentes del manipulador Se realizó la investigación de este país Alguien envió un informe al gobierno Sobre la fuente de energía del manipulador ¡Cabanela! ¡No, si estos dos locos eran secos, güey! Fueron el inspector Cabanela y el viejo de la paloma, ¿eh? ¿Que todo esto no tiene nombre? Al principio el gobierno no creyó el informe Pero luego decidieron vigilar el parque por si acaso ¡Vigilancia, eh! Parece un parque pacífico y ordinario Pero allí siempre hay agentes armados ¿Me estás diciendo que este es un agente? No me digas que ese tipo de los panfletos es uno de ellos No, él no Él es simplemente un tipo raro De acuerdo Me gusta Me gusta tu descripción El parque parece un callado campo de batalla A escala internacional Por eso es porque no podían robar el meteorito de Onitsed Y últimamente Bajo la pretensión de construir un sitio de viviendas Han estado trabajando en un plan para destruir el parque Y hacerse con el meteorito Así que era eso, ¿eh? Eso de la urbanización es una fachada Es una fachada de estos güeyones de azul La madre Así que el resultado de tu gran trato Ha sido este, ¿eh? Sí Es el final que merezco, supongo Pero al menos hay algo de lo que puedes alegrarte ¿Sí? ¿Qué es? Has conseguido encerrarme para siempre en el fondo del mar Bueno ¿Nos ponemos a ello? ¿Ponernos a qué? ¿A devolverle la vida al detective Yaud? Claro ¿Qué? ¿De qué servirá eso ahora? Lo prometimos Prometimos a las señoritas líricas Mira, que las salvaríamos Y no podemos hacerlo sin ti, detective Yaud El destino me ha guiado hasta aquí esta noche No voy a rendirme ahora Vale, de acuerdo Veamos hasta dónde nos lleva Vamos allá Volvamos a los cuatro minutos antes de tu muerte A ver ¿Qué se puede sacar en claro de tu muerte, Yaud? Yaud Yaud Yonoa, sala de control, antes de la muerte Así que, ¿a dónde nos dirigimos? Nos dirigimos a ninguna parte, detective ¿Qué? Solo había suficiente combustible a bordo para alejarnos, detective Pronto nos quedaremos sin y ese será nuestro destino, detective ¿De qué está hablando? Eso significaría que tú también estás atrapado Por cierto, yo no soy humano, detective ¿Qué te parece? Soy un robot controlado a distancia, detective ¿Qué? El uso que su país hace de la tecnología está completamente mal Está mal ¡Mal! Nos lo dice mucho, detective ¡Wow! ¿Por qué se tomaría la molestia de hacer todo esto? Esto no es más que una cáscara, ya no es una amenaza Al comandante Sid le gusta prever cualquier posibilidad, por pequeña que sea, detective ¿Posibilidad? ¿De qué estás hablando? No necesitas saberlo, detective ¿Y ahora qué? ¡Ah, buena! ¡Buena! Monokuma Style Es hora de decir adiós, detective Al final parece que su destino permanece inalterado, detective Camila, perdóname No, no hay cómo escapar de eso Esto no se ha terminado ¿No? ¿Recuerda lo que dijo ese hombre grande y enmascarado? Cualquier posibilidad, por pequeña que sea ¿Posibilidad? En otras palabras, debe haber una posibilidad por aquí La posibilidad de dar vuelta a esta situación Me suena a algo que diría una tal Mia Fey Realmente, sí Básicamente en el mismo universo Bueno, a ver qué se puede hacer acá Dice, dice, dice lo siguiente ¿Eh? ¿Qué sucede, detective? Mira la cáscara de Yomiel No emana ninguna aura del cuerpo Claro que no El fragmento de Onitzet ha desaparecido ¿Ese cambio de su cáscara podría darnos algún tipo de idea? Y por supuesto, convenientemente, hasta ya no puedo llegar Solamente aquí ¿Qué te parece? Hola Yomiel Lo he descubierto Ya sé cuál es esa pequeña posibilidad que tanto temen ¿De qué se trata? Mi tiempo se detuvo para siempre gracias al poder de Onitzet Su cuerpo pasaba entre los momentos que separan su vida y su muerte Correcto, pero ya no Han retirado el fragmento de Onitzet Exactamente ¿Y qué significa eso? ¡Ya lo entiendo! ¡Tu cuerpo ya no volverá a resucitar! En el momento en que retiraron el fragmento de Onitzet Mi cáscara se volvió un cadáver normal Vale, veamos ¿Eso quiere decir ¿Podemos volver a cuatro minutos antes de su muerte? Pero, espera un momento ¿Cuándo es exactamente esa muerte? Es sencillo Lo descubriremos Cuando lleguemos allí ¡Vámonos! ¡Guau! ¿Listos para saber el destino final de todo este caso? ¡Es mucho tiempo! Esta pantalla duró demasiado Caí a través de las grietas del tiempo durante lo que pareció una eternidad Y entonces la vi La muerte definitiva Al final de esta larga noche ¿Quién soy exactamente? Ya he visto todas las pistas Ahora solo tengo que recordar El viaje final hacia la verdad Comienza ahora Y con ahora me refiero al siguiente capítulo Espero que estén Pero con el hype hasta las nubes y más allá Por favor Si les gustó Que quiero ver ese maldito like Y ese maldito compartido Esos comentarios Por todo lo alto Pero mientras tanto Nos vemos hasta el siguiente Y último capítulo De Ghost Trick Se me cuidan chicos y chicas ¡Hasta la próxima!